En un 5-3 en BID, en un 3 para 3, se tira uno de mi equipo de cable y me cago en sus muertos. O sea, en un 3 para 3, que no era 1 para 4 con bombas plantadas, era un 3 para 3. Me lleva la primera kill que le he matado a él y se ha ido. Voy a haber pringado, es verdad. Puedo ya no haber ganado el mapa. Claro que podrás de carao, un 4, yo creo que me lo caga. ¡Opa, Tierra! ¡El Rambo ese! ¡Hostia, mi zapatilla, loco! ¡Sale volando! Esta gente está rayada, chavales, porque... Sí, sí, están aquí en discusión de equipo. Sí, sí, se está insultando, se está insultando, seguro. No, 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 no. Bombo tiene todas las papeletas firmadas para abandonar el roster. Me sale cada papitanito, Rant, tío. Wander, me gustaría saber qué coño haces con tu micro, tío. Poniendo gente con astro y que hacen un ruido, pero los tíos son especiales. ¡ actually me estoy volviendo a hablar en la liga, Kott! A mí también me han mandado un mensaje, tío. Mira que yo lo he explicado, que no me interesaba hace días. Una burla otra vez. Siempre hay que querer sacar pasta. Ay, Dios mío. ¿Qué ha atacado, no? Madre mía, las pelis aquí adentro. Como cero es la sentida, deje de haber dicho. Eh, HP scotch. Y 30 segundos. X, 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 reactivado. ¿Cómo va a ser el portailador? M. ¿Cómo se ve el portailador? ¿Cómo se ve el qué? El portailador. Ah, pues lo tendré que probar, ya te contaré. Ah, el Rambo ese es que me ha caído. No está ni en la parte. No, no. Es decir, antes no estaba en la parte. Toda la gente voy a ir por escala. Eh, ¿qué ha tocado, me habéis dicho? No. Scotch. Scotch Hardpoint. Los HP de Hardpoint, no de hijoputa. Hijoputa. Pablo, raro con los putos aparatos, tío. Sí. Soy X-hardpoint, tío. Pero. Pero. Que, que, que no estaba, estaba leyendo una cosa. Ponte rojo y lees lo que quieras, claro. ¿El qué? Que me ponga, ¿qué? Te pongas el equipo y luego lees lo que quieras. Pues. Es azul, ¿no? Rojo. No, rojo, rojo. Vale. Es que no estoy, estoy en la pantalla del PC. Solo tengo un monitor. Pues yo tengo dos, tío, y es lo mejor que he hecho en mi vida, la verdad. Yo pensé en pillármelos, pero luego dije... 150 pavos o 180 pavos por no darle a un botón, tío. O dos. A este caso que rentas, eh. Sí, sí, seguramente, pero... ¿Botón una vez? A lo largo de la vida son muchos botones, eh. Filosofía... Sí, sí. No, en el acoste se ha quedado una frase por día. Yo capito. Oner, ¿qué pasa, tío? Hoy no hemos visto nuestro capítulo diario. Algo falla. Bueno, bueno. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches con esa tele. Yo que tú no la veis ya, ¿eh? Buah, yo me cago ahí, ya verás. Te voy a escuchar respirar, loco. Vuelve a tomar la cama ahí, tú pa' ver. Antes se me había tomado la cama, no había nada menos. Joder, normal que una tele de 18 pulgadas de estas que meto un bollero, güey, ¿sabes? Me cuesta con esta, que es de 24. 18 pulgadas, o sea, un móvil, tío. El Onerakos jugaba con eso, ¿sabes? Está enfermo, tío. Sí que acababa, tú, que acababa el día y me llenaba los ojos. Con una tele de 40 pulgadas, ¿sabes? El Onerakos aquí, grindeando todos días, ¿sabes? Los ojos por el suelo. Y ahora las barritas de la vida tienen hasta detalle, tú. Antes veía barritas solo azules, tío, de un color, ahora tiene dos, tío. Pues yo me acabo de fijar ahora, me acabo de fijar ahora. Porque yo soy más detallista. Echame, tío. Pues a ver si eres más detallista con tus cores, crack. Es una bala de Astinomnex, porque queda Warran. Está recargando, está con la guerra de aquí. Está dando la vuelta, está dando la vuelta. Por Warran. Sí, está dando la vuelta, ¿eh? Y... Cova ahí arriba, arriba, adelante. Cova ahí arriba, joder, tío. Span bueno. No está entre ellos, ¿eh? Sí. Hay drible. El último que hidrata la dro. Arriba de... Cova tú me ha chupado, loco, está arriba. Dos barros, dos barros, dos pasillos de barro. Tiro piñal, se han tocado con piñal, se han tocado. Hay otro, hay otro. Otro más, es buena. Ahí, con la pala, guarda. Lo voy a turnón. Saladro. Voy para a derecha. No, no, no se va ahí. Hay uno ya colado. Tocado. Poco toca. Hay dos, hay dos, hay dos. Ayudarle a la derecha. No, no, no. Que también me ha tocado ahí, que me ha tocado dentro. Manta de la iba. Si es pa' malo. Vale, vía, tú. Tres tíos dentro del arco, y me han explotado eso. Arriba, pasarela. Están corriendo, cabrón. Sí, sí, sí. Cómo ha tocado. Ah, ah, ah. Tienes que ir por fuera, tienes que ir en la otra vuelta. Ahí en arriba, fábrica. Va por medio, sale por medio, el pavo, sale por medio. Yo tengo un cristal. Muerto, muerto, muerto. Y ese. Oyo. Tengo una derecha, tengo una derecha. Muerto, una arriba. Vale, si estos son los que dejamos a 100 con nuestro host, y no ganaron con el suyo, loco. Otro más cristales. El paciente. Dos derechas, dos derechas, otro más, otro más ha pasado ya. La derecha que ha roto. Sí, está aquí abajo. ¿Dónde está? 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 No, no. Son avaliciosos. Ahí no, ahí no cuba ya, ahí no cuba ya. Mala gente. Tengo guardas. No tengo fondo. Otro cuba, muerto. Otro más cuba. Otro cuba, no puedes salirle. Ay, mierda. Pensaba que no me había visto. Otro abajo. Uno, pasillo de allá. Hostia, como ha hecho el twister ese, tío. Abajo, eh, ¿cuál? Ah, van dos por pasillo. Está por ahí abajo. Otro, otra, otra arriba. ¿Uno una bala? Hostia, una bala. Muerto, muerto. Otro abajo, pasillo. Son dos, son dos, tienes otro. No, 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 no. Este no se va, estoy bien, eh. Vale, vale. Ah, pero es que está ahí, capa. Ah, tengo en el siguiente. Ah, mata, mata, que te ayudo. No, estaba atocado ya. El Rambo pusea a más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una bala dentro. Una bala dentro. Para piña, acabo de tirar, loco. Para embarcarla. Va, va a pusheo a uno seguro. Estoy en medio, se espero Madre mía goleira de encima, tú El Kabuma está bien Tocado, tocado, tocado Ahí no mirando en medio, ¿eh? Tenía eso en medio honor a tu izquierda Y otro en el observatorio Ahora tú estás por allá, mapas Mato el observatorio Tira el pino adentro Cuidado, ahí tu observatorio, tumbado Muerto, el dejarme está tocado con pino Entra el último, entra el último, una vuelta feliz Mato, lo mato Loco, lo deja de disparar Otro mamá, otro mamá, paz Dos izquierda No vale Están dos en la caja amarilla Madre mía, que tengo aquí dos Y no sé dónde están Me cago en la puta Tira el pino, te elevas Otro más No, espalda, guardan Otro guardan Fárica y otro tocado delante Ese lo ha tocado, que es el de Fárica Pauneo mal yo Miro cua, miro cua yo No lo encuentro, eh No, jodas, hay dos Muerto uno Ha puseado, ha puseado El dejarme no ha puseado, eh Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Muerto La manguera la ha pegado Lo bus Pusado Tocado, tocado, tocado Tocado, tocado Muerto otro Qué malas esta gente En serio va así Tío A la izquierda Otro más tocado Porque son un hijo No es que pueden hogar de puta Mierda Acabo de invocar a Carmen El anterior Una gala Que con nuestro Nos ganaron el primer mapa Ajustado Y con el suyo Y luego con el nuestro Tejamos a 100 Con el server Y otro No, va a venir acá arriba Os espero, os espero Va a ir por abajo Mira eso, tío Escalab, escalab Bueno, está abajo el escalab Arriba, arriba Yo estoy arriba Tocado, tocado, tocado No, no, hay una arriba tocada Abajo Tocado, para abajo Tocado, para abajo Sí, está abajo Ha subido, ha subido Ah, qué mal lo he hecho, loco Heiglich arriba, arriba No, no, ya no voy No, no, ya no voy Ya no voy Ya no voy No, no hay cortándote No, no hay cortándote No, no hay cortándote Uno va Uno va Guadran ya entra Y otro para aquí Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Quisales, qué cristales ¿Qué, la espalda? No, el de grisa No lo veo Me vienen por, me vienen por mapas No, aguanta, aguanta Te viene la cuadra Mira tú a la izquierda Otro, otro a la izquierda Pasa allá Ha cortado, sí No, me he caído Vía, loco Dos al fondo, dos al fondo No ha tocado Por la puerta grande Ese era uno que otro Otro más, otro más, otro más El blindaje por allí No, me ha matado De pasar el lado Dos por el final No me ha puesto el final No me ha puesto el final Spawn en medio, Spawn en medio Aguanta, aguanta Yo te miro en medio Vale tú, me salto en más termo Me salto Tiene eso en el fondo Tiene eso en el fondo Te sube, te sube He tocado Otro más, dos más abajo Dos más abajo Por la derecha Al izquierda de otro lado Vaya frais, tío Vaya frais, saco mío Tengo el pasillo Vamos, para el siguiente Yo creo que vamos a venir Tienen que luchar Sí, sí, sí Ahí no ha tocado en medio con piña Viene en medio, medio, medio Hostia, tú Cómo me han puesto las piñas Dos, ¿eh? Dos Cuarto, cola Hostia, en el observatorio Por el siguiente Otro más cola Cuarto Me voy a reparar en mapas A lo mejor, ¿eh? Que puse el observatorio Hay uno dentro Hay uno dentro Hay uno dentro Siguiente Sí, está tocado Está tocado Bueno, ahora será Tengo uno por medio Tengo dos por medio Tengo dos por medio Dos por medio Dos por medio Yo puse el observatorio Mira mapas Mira mapas Mapa, mapas Otra vez Ahora ya General Que fue ya la mamita Joder, le he clavado, ¿eh? Les dejamos a cien Pues les hemos vuelto a dejar a cien No falla Mira, el rambo que sonido Ahora salió en el video Ahí está, chaval Ha aprendido la lección de antes Le han dado la charla Y luego Han pedado a los dos No sé Ay, Dios mío Hostia, no haré Ni a cien Pásate a vinte Baja Este va paro No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo, tío No pasa nunca a vinte En Scorch El puto, ¿eh? No, es verdad A mí lo que se me da mal Es el BID de Scorch Es una mierda No es mal que lo quitaron No es malo que lo que se me da mal No es malo que lo que se me da mal